Invitación. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Cultura, Jefatura de Promoción Cultural y las Escuelas Municipales de Declamación y Música, invitan a los niños y jóvenes de ambos sexos a los cursos vacacionales de invierno en las áreas de declamación, música, charango y guitarra, artes escénicas, teatro y danza. Las inscripciones se reciben en horario de oficina en la Jefatura de Promoción Cultural, ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal de Cultura, Gesta Bárbara, en Calle La Paz, Esquina Betanzos. Mayores datos o referencias mediante el teléfono fijo 62 274 05. Relaciones Públicas. Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.